Muy buenos días, bienvenidos a el inicio de este ciclo en donde hoy abrimos con la conferencia sobre diásporas, la diáspora canaria en las Américas, donde tenemos como un invitado muy especial desde la Universidad de La Laguna al profesor Manuel, ya Tomás Páez, le voy a dar la palabra para que presente a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Estamos desde el Politics Center Academy de la Florida Global University, transmitiendo desde Miami, Florida. El Politics Center Academy ha tenido un interés muy particular desde su creación el año antepasado, en el sentido de generar investigaciones, generar aportes, generar estudios, generar conocimiento y análisis, por supuesto, alrededor de la problemática de la diáspora y de las migraciones en las Américas. No solamente desde la gran migración venezolana, sino considerando también otras migraciones que se están dando en el continente y desplazamientos, desplazamientos entre países que están sucediendo en la actualidad. Esta problemática nos llevó a la creación de un centro de estudios de migraciones y problemáticas de la diáspora, al frente del cual está un experto en la materia en el área de migraciones, que es el profesor Tomás Páez, quien dirige ese centro de estudios y quien tiene una dilatada trayectoria, no solamente en el área del estudio de las diásporas y de las migraciones, sino en el área académica en general, tanto en Venezuela, ahora en España, como en otras universidades del mundo. En esta primera oportunidad, en el inicio de estos ciclos, vamos a tratar el tema de la diáspora canaria en las Américas, pero ya estamos planificando conferencias al respecto sobre la diáspora portuguesa, sobre la diáspora italiana en las Américas y sobre otras diásporas que iremos sucesivamente informando las fechas de estas conferencias. Hoy iniciamos con una diáspora, en el caso venezolano, muy querida, que es la diáspora canaria, al punto que a Venezuela, no sé si todavía se le sigue diciendo, pero en un pasado reciente a Venezuela se le decía en las Islas Canarias la octava isla, en función de la gran migración que hubo de canarios a Venezuela, en donde particularmente, yo tuve una novia canaria hace muchos años, y era una hermandad verdaderamente extraordinaria en esa interrelación que se dio entre los canarios y los venezolanos. Hoy, bueno, iniciamos este ciclo de conferencias que se extenderá durante todo este año, pretendemos, según hemos hablado Tomás y yo, hacer una conferencia mensual, así que probablemente probablemente se extenderá este año y tomará parte del año que viene, y para adelantar y dejar una reflexión, un estudio serio, un estudio analítico sobre estas realidades que se dan ahora, y en algún momento ya podremos empezar a hablar de estudios, ya en algún momento no, ya podemos empezar a hablar de la diáspora venezolana en las Américas, sus contribuciones, sus aportes, sus problemáticas, etcétera, de la cual nos preocupamos tanto y que Tomás Paez ha sido verdaderamente un adalid en el estudio, en el análisis y en la preocupación por estas realidades. Bien, a nombre de Florida Global University y del Politics Center Academy, de su rector José Gerardo Guarisma y del vicerector académico René Aguirre, le damos nuestra más cordial bienvenida a los participantes en esta primera conferencia sobre la diáspora en las Américas. Adelante, Tomás. Gracias, Alejandro. Gracias al Politics Center Academy por haber creado todo este espacio que facilita este intercambio, esta presentación. Solo agregar algunas de las palabras que ya tú has dicho, un poco el sentido que anima este ciclo de conferencias. Quienes ayer migraron a Latinoamérica o a las Américas en general, muchos de ellos están de retorno. Hablando entonces de la circulación del capital humano. Muchos canarios que viajaron a Venezuela, por ejemplo, o a La Habana, hoy están de regreso. Muchos gallegos están de regreso, muchos portugueses están de regreso porque el capital humano se mueve y esto forma parte del estudio al que le estamos dando continuidad. Agregar además que esta iniciativa ha sido también promovida por el Observatorio de la Diáspora Venezolana y por una iniciativa muy interesante que es la Asociación Venezolana de Sociología. En su reanimación, en su redefinición, ha creado un grupo, el que me corresponde dirigir, que es el Grupo de Migraciones y Diáspora. Y bueno, de eso se trata, de continuar trabajando el tema que hoy mueve al 3.5% de la población global. Tenemos un invitado muy, pero muy especial. Un invitado de superlujo realmente, que además es solidario, que además nos ha cedido su tiempo de una manera además muy muy amigable. Se trata del profesor Manuel Hernández González, catedrático de la Universidad de la Laguna en España. Es al mismo tiempo coordinador del Centro de Documentación del Cabildo de Tenerife, es decir, que tiene todas las fuentes de información, las ha podido conocer, administrar. Yo estoy sorprendido de los, creo que ha escrito, yo no sé si me equivoco, Manuel, pero algo así como sesenta entre libros, investigaciones y continúa produciendo artículos en revistas científicas. Es miembro de la Academia de Historia, no solo de España, también de Venezuela, es decir, por el reconocimiento al trabajo. Entonces, nada mejor y nadie mejor para empezar con este ciclo de conferencia que, con el catedrático Manuel Hernández, para que nos hable de todo ese proceso de investigación que ha colocado, le ha permitido identificar a los canarios donde están desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Y además de eso, cuando tuve la ocasión de hablar con Manuel, empezamos a hablar de apellidos. Yo me decía, ese está en tal lado, ese está, digamos, es un conocimiento que a mí realmente me deja sorprendido. Así que, mil gracias. Manuel, la dinámica es aproximadamente 30, 35 minutos para que llegas a toda la presentación. Sé que te estoy pidiendo mucho, 35, 40 minutos. Tu administra el tiempo para luego dar un chance, una oportunidad a las preguntas, a las intervenciones, a las dudas. En todo caso, entonces, de verdad, muchas gracias, bienvenido. Y es tuya la palabra, Manuel, para comenzar a hablar del tema de la diáspora canaria en las Américas. Bien, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a la universidad y a Tomás Páez por sus palabras hacia mi persona. Trataré de condensar un tema que es bastante complejo para reducirlo a 30 minutos, porque evidentemente son cinco siglos de historia, porque uno de los riesgos característicos de la migración canaria es la continuidad prácticamente hasta los años 80 del siglo XX. Bien, en primer lugar, conviene señalar que Canarias es el único archipiélago del Atlántico africano que estaba poblado antes de su conquista, porque Azores, Madeira, Cabo Verde, no había más que animales y plantas cuando los portugueses los colonizaron. Por lo tanto, hubo una conquista que además fue paralela a la conquista de América. La última isla a ser conquistada fue en 1496, cuatro años después del descubrimiento de Colón, la isla de Tenerife. Por tanto, fue un proceso simultáneo de colonización, pero que va a llevar a las Islas Canarias a una sociedad profundamente mestiza, primero con la origen que subsistió, sobre todo las mujeres, con las inmigrantes que venían del mundo portugués, que fueron muy importantes en la agricultura, en la manidería, los castellanos y sobre todo los andaluces, la migración forzada de poblaciones esclavas para el desarrollo de la caña de azúcar, que fue el sector fundamental en el siglo XVI en la economía canaria, también incluso esclavos moriscos llevados a la fuerza que poblaron a Salud y Fuerteventura, junto con minorías francesas que fueron los primeros conquistadores de las islas, los normandos, como Juan de Betancur, que han dado lugar a una serie de apellidos, también muy característicos a las islas, y flamencos italianos que financiaron parte de la conquista, sobre todo los genoveses, etcétera, todo eso da un panorama cultural muy importante en unas islas que primero están situadas en el Atlántico africano, pero además están en la ruta obligada para ir a India. Hay unos vientos, que son los vientos alicios, que van a condicionar, evidentemente, la posición estratégica de las islas canarias en la ruta obligada para ir a un nuevo mundo. A la vuelta habría que volver por la Bahía y las Azores, pero a la ida hay que pasar por las canarias. Eso va a hacer que Canarias sea un sitio fundamental, además, para la corona española, porque era el único territorio de África que estaba en manos españolas y era esencial dentro de las rutas internacionales, por eso tiene un papel estratégico fundamental. Y eso explica varias cosas que van a jugar en esa relación peculiar entre Canarias y América. En primer lugar, que Canarias fue la única excepción al monopolio, y eso se olvida muchas veces, desgraciadamente, pero Canarias tuvo comercio siempre con América desde el siglo XVI, no con los decretos de libre comercio de finales del XVIII, sino desde el siglo XVI. Y hubo comercio primero hasta 1610 con Veracruz, con Cartagena de India, y después se quedó restringido a las islas Antillas, La Guaira y el puerto yucateco de Campeche. Eso va a explicar que Canarias en el siglo XVI sea un territorio que crezca extraordinariamente. A mediados del siglo XVII Canarias tiene ya más de 100.000 habitantes, mientras que las islas del Caribe se han vaciado. Yo siempre digo el ejemplo de que Canarias tenía cinco veces más población en 1650 que en la isla de Cuba, siendo la isla de Cuba del tamaño de Andalucía. Eso va a explicar que, primero, en Canarias, con la independencia de Portugal, las relaciones con Portugal durante el gobierno de los tres Felipes, el periodo en que la corona portuguesa estuvo integrada en la española, en Canarias tenía cinco veces más población en 1650. En ese momento, las relaciones con Portugal fueron extraordinarias, y eso va a permitir un crecimiento demográfico considerable, que entra en crisis justamente en 1640 con la independencia. Y eso, unas islas superpobladas que han crecido extraordinariamente, primero con la caña de azúcar y después con la BID, que va a abrir también mercados con Inglaterra, con las colonias portuguesas, y después con los insipientes colonias caribeñas y norteamericanas. Todo eso va a provocar, por un lado, que esa población se convierta en un recurso. Canarias fue acusada sistemáticamente por parte de la corona, y sobre todo por las élites mercantiles de Sevilla, de ser centro de contrabando, cosa que era verdad, porque evidentemente las relaciones peculiares con Inglaterra, con los Flandes, con Italia, etcétera, van a provocar que las canarias se conviertan en un centro de contrabando. Pero las élites canarias van a decir a la corona que sí, que Canarias es fundamental mantenerla y mantenerla está ligada al comercio con India, y les van a plantear una cuestión fundamental, que es que el recurso humano de las islas puede ser fundamental para evitar que el Caribe español se pierda. Y el ejemplo fue la toma de Jamaica en 1655, una isla que apenas había mil españoles, y eso provocó, evidentemente, y la ocupación de la parte occidental de la española. Todo eso va a decir que las élites canarias van a ofrecer al poder español llevar familias a cambio de continuar con ese comercio, lo que se ha llamado por algunos autores el tributo de sangre. Y eso va a tener un efecto, sobre todo, fundamentalmente, voy a tratar de reducirlo por someterme al tiempo, en aquellos territorios vacíos que van a ser poblados pueblos que prácticamente van a nacer de la nada con familias canarias. Fundamentalmente va a ser en el Caribe, en Puerto Rico y el Santo Domingo español, llevándose familias, primero por intereses privados, por los propios comerciantes canarios, y sobre todo también en el siglo XVIII por el impulso de la corona que va a fundar pueblos estratégicos. Para mencionar simplemente algunos casos, en Santo Domingo se funda San Carlos, un barrio de la Estrarradio, se fundan toda una serie de localidades de fronteras. Hoy algunas de ellas están en Haití, como es el caso de Bani, como es el caso, perdón, de Las Caobas, de San Miguel de la Angostura, de San Rafael, y otras zonas estratégicas como Puerto Plata, Montecristi, y en la Bahía de San Maná, etc. Y lo mismo va a acontecer en Puerto Rico, donde se forman toda una serie de pueblos con coloros canarios, que van a tener un factor fundamental y que van a crecer espectacularmente gracias al comercio exterior que se va a plantar ellos. En el caso de Santo Domingo, con la frontera francesa, con el cultivo del tabaco, con la ganadería, etc. En el caso puertorriqueño, con el café. La corona española, por tanto, va a utilizar el recurso, pero también la van a utilizar las élites, como por ejemplo plantearon en 1729 que Montevideo, que no existía, fue poblado con familias canarias y las élites canarias ofrecieron llevar cada año 25 familias a cambio de tener un comercio con Buenos Aires. Eso se hizo en 1728 y se hizo en 1729, con lo cual se fundó Montevideo con 50 familias canarias. Pero la presión gaditana hizo que se paralizara ese comercio y se dejaron de llevar familias. Pero la corona siguió usando el recurso demográfico de las islas para que formaran territorios en aquellos sitios donde había escasez de población. Y es el caso de San Antonio de Texas, en la Florida, donde la compañía de Florida, la compañía de La Habana, llevó 600 canarios a poblar la región de San Agustín, el caso de los 2.500 canarios que poblaron la Luisiana, donde incluso pues hasta prácticamente en nuestros días se mantuvo una población como San Bernardo, la parroquia San Bernardo, donde se seguía hablando español y se fundaron ciudades que hoy es capital de la Luisiana, como Baton Rouge, que tuvo incluso pues una Espanistán hasta bien entrado el siglo XIX. Y lo mismo podemos decir en la costa de los mosquitos, en la actual Honduras, con 300 canarios que fueron, o incluso en el área del Yucatán escasamente poblado, el Yucatán oriental como es la fundación del pueblo estratégico de Bacalar. Eso, por tanto, es una de las características de la migración en la época colonial. La corona española lleva familias enteras. Este es otro rasgo característico que diferencia la migración española de la migración canaria del resto de las migraciones. Es una migración familiar, es una migración, por tanto, de hombres, mujeres y niños. Es una migración rural. Va a fundar pueblos fundamentalmente dedicados a la agricultura. En el caso puertorriqueño, en el café. En el caso dominicano, en la ganadería, en el tabaco e incluso la cebolla, la producción de cebolla, que era muy importante en Puerto Plata. Y para el mercado, fundamentalmente, de la antigua Saint-Domingue francesa. Y en el caso de... Y eso mismo se va a dar en la Luisiana, etcétera. Por tanto, es una migración familiar promovida por la corona. Pero junto con esa migración familiar promovida por la corona, los canarios van a ir a dos destinos fundamentales durante la época colonial. Que van a jugar un papel fundamental en ello. También con una... Pero una política ya llevada por los propios emigrantes, creando cadenas migratorias. Cadenas migratorias que se van a mantener prácticamente hasta la independencia, en el caso de la América continental, y van a continuar en Cuba y Puerto Rico a lo largo del siglo XIX. Y, por supuesto, en el siglo XX. Estas cadenas migratorias van a explicar que en la provincia de La Habana, la provincia de La Habana crezca extraordinariamente gracias al cultivo del tabaco. La provincia de La Habana va a fundar toda una serie de pueblos, cinturón, hortofreoctícola en torno a La Habana, pueblos como Guanabacoa, San Miguel de Padrón, como Santiago de Las Vegas, un pueblo fundado por canarios, la única excepción, junto con Guanabacoa, del monopolio del poder político por parte de la oligarquía habanera en el occidente cubano, y van a extenderse durante todas estas regiones agrícolas dedicadas al mercado interno, dedicados al tabaco como un factor de exportación. Eso va a explicar que los canarios tengan como curiosidad que los dos primeros grandes motines que se van a dar en la América española, que por primera vez va a ser expulsado el capitán general, y va a obligar a la corona a enviar ejércitos profesionales para derrotarlos, fueran la rebelión de los vegueros de 1717 a 1723 en La Habana, contra el monopolio del tabaco, y después la rebelión, que hablaremos de Juan Francisco León, de la Reina Juan Francisco León en 1749, contra el monopolio de la compañía hipuscoana. Por tanto, Cuba fue el gran centro, hay que tener en cuenta que incluso la ciudad de Matanza fue fundada con 50 familias canarias, no vamos a extender porque nos quedan todavía bastantes temas, y evidentemente la limitación del tiempo es evidente. El caso venezolano es bastante significativo. Primero, ya desde Coro aparecen, con los Welser, muy ligados también a las Islas Canarias, los banqueros alemanes, pero tienen un gran crecimiento en el último tercio del siglo XVII, con una inmigración familiar que funda, en primer lugar, áreas dedicadas al cultivo del cacao, como es Panakire, como es San Felipe y Aracuy, pero también a la ganadería, como San Carlos Cogedes en el Corazón de los Llanos, y más tarde Calabozo. Se tendrá incluso en el área de Maracaibo, con pueblos como los Macubes, o como sobre todo la vía Rosario de Perrija, fundada por 100 familias canarias, en la misma serranía de Perrija, o en el caso del oriente, desde la colonización de Cumaná, a Upata, toda una serie de ejemplos, que van a, y después se va a materializar después, en la segunda mitad del siglo XVIII, con el cultivo del añí y del tabaco, en el cual Aragua va a ser un exponente fundamental, con pueblos como Maracay, como Santa Cruz de Escobar, como Turmero, Ocagua, que crece extraordinariamente con estos dos cultivos, esenciales en la economía venezolana, y después en el auge, desde finales del siglo XVIII, del café, que va a ser el gran producto del siglo XIX venezolano, en el cual los canarios van a jugar un papel fundamental, incluso en un pueblo fundado por 50 familias canarias, que mantuvo una estructura comunera hasta el siglo XX, como fue San Antonio de los Altos, en los altos del Valle de Caracas. Por tanto, en estos dos territorios, va a haber una generación familiar considerable, que va a influir de forma, y la cual, además hay que señalarlo, hay personas de todos los grupos sociales, desde esclavos, mulatos, negros, libres y blancos, porque los canarios, evidentemente, tenían todos esos grupos étnicos, hay que recordar que hasta a finales del siglo XVII, el 10% de la población canaria era esclava. Pero claro, eran esclavos ya, generalmente mulatos, personas con, evidentemente, con una integración cultural, etcétera, y eso va a jugar un papel importante, tanto en Cuba como en Venezuela. Con la independencia, pues, la independencia, evidentemente, los canarios, fue particularmente traumática en el caso venezolano, donde participaron en una guerra civil, y los canarios, tanto de la élite como de las clases bajas, tuvieron un papel fundamental. En el siglo XIX cubano, los canarios van a seguir creciendo extraordinariamente, de hecho, son la primera gran migración, y en el caso de las mujeres, la única que aporta mujeres. La inmensa mayoría de los españoles que van a Cuba en el siglo XIX, mujeres, son canarias. Y eso es uno de los rasgos característicos de esa migración, y eso explica los elementos culturales, y no hay más que ver el habla para entender perfectamente cómo la relación que existe entre el habla caribeña y el habla canaria. Eso es una cosa que no admite ninguna discusión. En Cuba, por tanto, y en Puerto Rico también, los canarios van a participar en un sistema que se llama las contratas, por el cual empresarios, comerciantes y hacendados van a llevar familias canarias, familias, y esto lo recargo, para sustituir a los esclavos progresivamente dentro de la economía de plantación. En el caso cubano, evidentemente, van a formar pueblos enteros en la región de Camagüey, una región que hasta entonces estaba prácticamente vacía. En el caso de Noevitas, en la región de Holguín, en el norte oriental de Cuba, pueblos como el propio Holguín, que tiene todo un cinturón muerto a frutículas de la zona de la Candelaria, o en Jibara, donde la colonización canaria fue muy fuerte. Incluso en las zonas de Santiago, Santiago era una sociedad fundamentalmente mulata, pero hubo colonización de canarios en estas contratas, tanto para el tabaco, hay que recordar que en el centro de la isla va a crecer extraordinariamente en la llamada vuelta de arriba el cultivo del tabaco y exactamente lo mismo en la zona del occidente, que es el caso de Pinal del Río. En el caso de Puerto Rico también hay ejemplos clarísimos de un mundo campesino en torno a Utuado, ligado al café, en las zonas costeras como Latillo, donde la presencia canaria de una migración esencialmente campesina va a seguir jugando un papel importante como lo había jugado en el pasado en la fundación de Humacao, de Río Piedra o de Mayogüez en el caso puertorriqueño. En las repúblicas de la independencia, a pesar del papel jugado por los canarios en la independencia, un descendiente de canario, José Antonio Páez, recién creada en la República de Venezuela en 1830, decreta un decreto sorprendente porque además no había relaciones diplomáticas con España y España tenía prohibida la migración a la América independiente hasta 1853. Fue promover la migración de canarios como en el campo por el enorme vacío de la enorme depresión demográfica que había significado la guerra de independencia para sustituir a los esclavos en la agricultura y eso va a llevar justamente a una gran emigración de canarios que va a jugar un papel importante en el siglo XIX que incluso va a participar en la guerra federal con todas sus contradicciones y que incluso en la época de Guzmán Blanco en la última gran etapa dorada del desarrollo del café pues se va a convertir en la migración fundamental se calcula que el 70% de los emigrantes que fueron a Venezuela en el siglo XIX eran canarios porque aunque se trató de llevar como decía la fibra Boer un testimonio de aquella época evidentemente la fibra Boer fue toda para Estados Unidos y la migración fundamentalmente salvo unas minorías corsas con apellidos italianos etcétera fundamentalmente fueron una inmigración canaria en el siglo XIX lo mismo va a acontecer en Uruguay Uruguay que ya recordamos había sido fundado Montevideo de hecho el primer alcalde José Vera Perdón como era tinerfeño a principios del siglo XIX sobre todo a partir de 1810 comienza la primera gran etapa migratoria muy anterior a la migración masiva todos recordamos que la migración es masiva entre 1870 y 1914 pues en Uruguay se emigraron familias enteras sobre todo de dos islas las dos más orientales de las canarias Lanzarote y Fuerteventura dedicados al cultivo de la agricultura y que van a poblar las zonas del sur del territorio las zonas agrícolas en un país ganadero como era Uruguay donde la huella canaria sigue siendo enorme es el caso de Canelones San José Maldonado la colonia etcétera donde ese papel incluso siguió continuando en el siglo XX Argentina fue otro de los destinos lo que pasa es que Argentina no tuvo la importancia decisiva que tuvo en el caso uruguayo y además gigantesca migración de la época de la migración masiva de gallegos asturianos y italianos primeros del norte y después del sur de Italia pues claro hizo que fuera una minoría pero siempre tuvieron dentro de la sociedad argentina pues presiones de su identidad en la zona de La Plata en Rosario en Buenos Aires donde todavía pues tienen asociaciones de descendientes de Canario etcétera junto este en los rasgos característicos del siglo XIX y para acabar vamos al siglo XX en el siglo XX la crisis venezolana la llegada a la autarquía de un dictador que no quería migrantes por ninguna circunstancia porque consideraban que eran disolución favorables a la idea revolucionaria como fue el dictador Juan Vicente Gómez que gobernó el país entre 1909 1906 y 1935 pues hizo que la migración canaria fuera reducida generalmente de familias ligadas anteriores parientes etcétera Cuba fue en esos años hasta el 29 el gran destino de la migración canaria pero fue un destino bastante significativo porque fue la única migración canaria que tuvo un 70% de retornado porque porque a diferencia de otros periodos en canarias no había crisis sino había una expansión económica solo que con el desarrollo del plátano los tomates y las papas y su exportación a Gran Bretaña pero el gran desarrollo de las estructuras portuarias etcétera pero sin embargo los salarios eran mucho más bajos y muchos canarios emigraron a trabajar en el cultivo del tabaco a la caña de azúcar como jornaleros o como sitieros o colonos y eso va a provocar una gran emigración que va a tener influencia en las islas en el retorno en la división de la estructura de propiedad en la formación de pequeñas propiedades etcétera un 30% de los canarios se quedaron van a seguir jugando un papel particularmente sobre todo en el desarrollo del tabaco el azúcar caso de Ciego de Ávila en el azúcar o de las o las zonas del oriente como Paz Mazoriano como San Luis etcétera o en zonas ya del mundo rural de Matanza por supuesto en el tabaco envuelta en vuelta abajo lo que hoy llamamos las zonas de Santiespíritu de Cabaiguan Cabebeirien etcétera todo eso entra en crisis con la gran depresión primero con la alza de los millones 21 pero sobre todo la gran depresión del 29 y eso hace que el ciclo después con la ley de nacionalización del tabaco del tabaco en Cuba pues se convierte a Venezuela en el destino fundamental los gobiernos militares que sucedieron al de Gómez van a favorecer sobre todo las colonias agrícolas y es el caso de la colonia Mendoza que fue fundada por 700 canarios y 7 portugueses en los años 30 en el Alto Tui otras que se hicieron en Aragua como la de San Jacinto etcétera pero a partir de 1948 la grave crisis que vivieron las islas las islas que perdieron su relación económica con Inglaterra una autarquía económica que hacía que las posibilidades de futuro fueran escasas las dificultades de emigrar por las restricciones del franquismo todo eso llevaron a una de las grandes odiseas entre 1948 y 1952 en que los canarios en barcos de pesca sobre todo de forma clandestina en torno a unos 12.000 emigraron a Venezuela planteándolo primero fueron bien recibidos por el gobierno democrático de Rómulo Gallego pero que en noviembre del 48 ese gobierno cayó y fue sustituido por la dictadura de Pérez Jiménez que esa dictadura al principio pues consideró que eran un poco menos que elementos comunistas etcétera los que emigraban clandestinamente los metieron a algunos campos de concentración pero después viendo que era un recurso muy importante por una sociedad de expansión económica como era la ciudad venezolana y que los canarios pudieron jugar un papel importante en el desarrollo de la agricultura en la modernización de la agricultura como demostraron zonas como como Barquisimeto como el Valle de Pascua como Colaboso como el propio Kibor que se convirtió en un gran experimento del desarrollo del tomate de la cebolla etcétera todo eso va a llevar que el gobierno que el gobierno venezolano presione al gobierno español que era su aliado desde el punto de vista ideológico instable las relaciones diplomáticas que no tenían en la época de Rómulo Gallego y inaugure un periodo que se llama desde los años 50 de la emigración masiva una emigración en aquellos momentos hay que buscar un nuevo territorio que eran fundamentalmente varones pero que en los años 60 el peso de las mujeres y los niños van a ser el factor mayoritario y eso va digamos a favorecer una una emigración constante de los canarios a Venezuela que va a ser su destino fundamental por encima de otro se emigró a Europa pero en mucha menor medida Venezuela se va a convertir en el gran centro de la emigración canaria en especial de las canarias occidentales que tenían alrededor del 70% de los inmigrantes eso va a continuar hasta los años 80 porque evidentemente la economía venezolana sigue estando en alza en los años 70 la época de la nacionalización del petróleo del incremento considerable con la crisis del 73 de los precios del petróleo y eso va a hacer que hasta los años 80 vaya a haber migraciones pero evidentemente la crisis que atraviesa Venezuela primero con el impacto del Caracazo de 1989 y después todo lo posterior evidentemente va a hacer un proceso de inmigración de retorno y también de retorno de no retorno exactamente sino de hijos de inmigrantes que también vienen a retornar de nuevo a las islas buscando las posibilidades de futuro que se les habían cerrado allí por lo tanto para concluir ya este fenómeno migratorio es un fenómeno de larga duración en la historia a partir sobre todo está desde la conquista pero a partir de 1670 es un fenómeno por tanto permanente debemos considerar para considerar que por ejemplo los gallegos no emigraron a América de forma significativa hasta 1800 hasta finales del siglo XIX en el caso venezolano hasta los años 50 sin embargo los canarios tuvieron una continuidad a lo largo del tiempo pero además como una migración familiar y campesina lo cual rompe el modelo tradicional de migraciones que era una migración urbana como se decía los gallegos del campo a la bodega como se decía en Cuba y eso explica factores de alcance cultural en muchas órbitas y esa continuidad histórica es el factor fundamental que que explica la pervivencia y la continuidad de la migración canaria a América hasta nuestros días oye Manuel de verdad que uno lo que quisiera es seguir escuchándote porque tienes además demasiada información yo he podido revisar algunas de las cosas no todas en algunas de las cosas que tú has escrito es sorprendente además la profundidad del dato como como te has metido en las fuentes originales etcétera no de verdad que agradezco mucho esto hay varias preguntas ya sobre sobre el tapete la primera es se puede decir de acuerdo a lo que tú has dicho que la migración se interrumpe y luego reaparece o se reanuda con con PAES 1830 si es así cuáles son las razones que lo explican esa es una primera una segunda es Francisco de Miranda cuál es el papel de Francisco de Miranda su importancia su origen canario además y cómo se valora eso desde Canarias la presencia de Francisco de Miranda que además es el creador de la bandera de los países que se liberaron en 1800 veamos en la guerra de independencia la tercera pregunta para que la se puede decir entonces que tenemos algunas corrientes migratorias en Estados Unidos de Canarios en Estados Unidos y Canadá hay una pregunta que no me queda clara que me envía Alejandro está haciendo la labor de ordenar un poco las preguntas para facilitar el trabajo y se dice me preguntan se puede hacer un seguimiento de la influencia de Oriente de la India en las Canarias y en las Américas es una pregunta luego las siguientes en la actualidad el retorno de las generaciones descendientes de Canarias de Venezuela o de América es muy significativa o la pregunta es muy significativa en el caso de Canarias ¿no? como en términos de números ¿qué significa? ¿no? y ¿cuáles son los aspectos sustantivos del impacto cultural de la emigración canaria en América y en Venezuela en la gastronomía etcétera ¿no? y ¿llega el plátano y el cambur a América por los canarios o es al revés digamos para ir a te dejo esas preguntas allí yo creo que hay más que suficientes ¿no? sí bien vamos a ver si recuerdo bien todas las bien hay que tener en cuenta que la guerra de la independencia venezolana fue una guerra brutal se murió un tercio de la población eso solo desde el punto en una época que el arma más importante era una lanza porque hasta la bayoneta pues era bastante lenta para obviamente no era nada que ver con los fusiles de la época de la guerra de la sección norteamericana fue un impacto muy grande y como los canarios llamados blancos de orilla de clase baja habían apoyado claramente la causa realista pues fueron mal vistos pero en los últimos años por el maltrato que le dio porque venezuela recibió junto a colombia el único ejército profesional español que se mandó por fernando séptimo que es de morillo en 1815 cuando españa ya fueron derrotados los franceses definitivamente y al considerar a los canarios y a los villaneros como ejército de segunda fila hizo que progresivamente muchos llaneros realistas entre ellos muchos canarios cambiaran de mando y eso explica que jose antonio paes un descendiente de canarios por todos sus lados y que incluso se había educado como dice su autobiografía con su primo natural de las islas canarias domingo paes promoviera la migración canaria como unos sustitutos de un campo desbastado por las largas guerras independientes hay que recordar que desde 1810 y particularmente desde 1812 una guerra que destruyó todo el tejido económico venezolano que no se acaba hasta prácticamente en 1822 con la derrota de Maracaibo un año antes obviamente con el mito de Maracaibo de Carabobo pues lógicamente se necesitaba poblar y los canarios tenían fama a lo largo de toda la época con él de ser agricultores y lo que se necesitaba en Venezuela era la agricultura cuando además la trata esclavista ya estaba abolida desde 1810 y la esclavitud estaba en regresión de hecho pues un nieto de canarios como José Gregorio Monagas en 1853 abolió la esclavitud por lo tanto los canarios eran el factor fundamental de la agricultura se intentaron evidentemente traer alemanes pero todos sabemos que quedaron 140 nada más en la colonia la colonia Tobar en los altos de Aragua y evidentemente ahí no terminó de ser una estructura endogámica pero no se llevaron otras migraciones porque porque las condiciones de vida y los salarios evidentemente las contratas que se hacían abusivas que había que pagar el precio del pasaje y se subastaban los campes pues no era un factor de aliciente para otras para las migraciones del norte de Europa que eran para muchos políticos de la llamada América Latina el mito la que podía resucitar la raza los elementos étnicos y los canarios fueron el factor fundamental en ese sentido con respecto a Francisco de Miranda pues lógicamente Francisco de Miranda es un ejemplo claro del papel de un sector tres de sus abuelos eran nacidos en el puerto de la Cruz de una sociedad marinera mercantil etcétera porque fueron cientos de personas los parientes de Miranda hasta uno que fue primo de Miranda fue el que hizo la última reconquista de México en 1829 Isidro Barrada que también emigró como él a Venezuela y se estableció en la zona de Carupano en el oriente venezolano es toda una tradición claro y a Miranda le marcó muchísimo la afrenta que su padre como capitán de milicia decidió por los mantuanos que lo consideraron como un mercader de bajas tofas etcétera y todo lo demás y por eso precisamente su padre se quedó en la miseria pero le pagó y compró el cargo de capitán del ejército profesional español llevando a Miranda a la oficialidad española en aquellos momentos por lo tanto evidentemente la relación de Miranda con Canarias de hecho él cuando habla y eso es una de las cosas características de los canarios ya eso aparece del siglo XVI llamar isla e isleño en un mar de islas como el Caribe las únicas islas y los isleños son los canarios y cuando él escribe en sus cartas dice porque él tenía dos hermanos y un sobrino que vivían en Canarias y dice tienen noticias de islas cualquiera que lee si no sabe islas son las islas canarias porque para un venezolano incluso para un cubano las islas y los isleños son los habitantes de las islas canarias con respecto al plátano el plátano procede de extremo oriente y evidentemente Gonzalo Fernández de Oviedo en la en la historia de las indias el que fue un encomendero un santo domingo cuenta claramente que un fraile que estaba en el convento dominico de las palmas fray tomás de Berlanga pues llevó la primera platanera que se plantó en santo domingo que después se van a extender todas esas plataneras por todo el territorio igual que desde Canarias se llevó la caña azupe que también es de extremo oriente las primeras ingenieras azucareras que se hicieron en santo domingo y en Cuba los técnicos que lo llevaban eran canarios esos vinieron también de influencia portuguesa porque ya se había introducido en madeira es decir que los los maracuchos le deben la vida a los canarios porque Maracaibo Zulia no existe sin plátano sin patacones los canarios jugaban un papel importante en el plátano todavía hoy en Venezuela o sea que efectivamente entonces si hay un puente Manuel entre oriente Canarias y las Américas por ejemplo con el tema del plátano y del cambur y la caña y la caña exacto bueno y el café y el mango también y el mango exacto Manuel nos quedaban dos preguntas una la presencia en Estados Unidos y la segunda que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con el tema de la circulación es cómo hicieron digamos cuál es el efecto de esos que viajaron a Venezuela que hoy tienen 90 años 92 años entrevisté yo a dos cuando estuve en Tenerife o sus descendientes que están retornando después de haber hecho su vida en Venezuela o haber nacido en Venezuela están retornando a España y en particular a Canarias cómo evalúas tú eso y la presencia de los canarios en en Estados Unidos y Canadá que lo mencionaste pero si puedes ahondar un breve había otra pregunta que eran los hindúes los hindúes bueno Canarias desde 1852 era Puerto Franco en un sistema de estructura de mercado cerrado como era el español autárquico pues Canarias fue la única excepción eso va a llevar que ya se establecieran en Canarias desde esos años primero dedicados a la tela igual que también lo hicieron por los llamados turcos que realmente eran de Siria del Líbano etcétera y Canarias siempre tuvo y sigue teniendo una colonia hindú muy importante y viene ya desde esa época desde 1852 y también en menor medida libanesa pero claro los hindúes en los años además de la autarquía española que en Canarias empezó poco a poco a abrirse sobre todo a partir del REF del régimen económico fiscal de 1973 pues todos los turistas españoles de aquella época iban a las Canarias antes de comprar tabaco pues iban a a traerse sus transitores y sus y sus televisores etcétera y los hindúes los que tenían esa cuestión con respecto a Estados Unidos claro evidentemente la presencia de los canarios en Luisiana es muy importante porque hay que tener en cuenta que entre 1776 y 1779 entraron nada más y nada menos que 2500 canarios que eran muchos eran más que por ejemplo los 1500 acadianos de origen francés que se llevaron en esos años evidentemente eso van a llevar tienen una huella cultural en toda esa zona y que eso se puede ver claramente allí en el caso de la Florida sobre todo en la zona de San Agustín ya más modernamente en la zona de Tampa con el desarrollo del tabaco los canarios son los tabaqueros por excelencia y por la política norteamericana del siglo XIX de favorecer el tabaco en rama pues se crearon pueblos estructuras tabaqueras en zonas no productoras de tabaco como Estampa y Cayo Hueso ahí los canarios tienen una presencia muy importante además curiosamente Cayo Hueso fue empezada su ocupación por pescadores canarios en 1840 que se dedicaban a abastecer de pescado y eso dio lugar a un problema diplomático entre Estados Unidos y Cuba de llevar pescado a La Habana y ahí se instauraron porque claro había toda una zona de pesquería etcétera en la isla en el Cayo como dicen los cubanos en el Cayo Hueso y ahí se presentaron y el caso de San Antonio que siendo un número muy pequeño de personas eran nada más que 60 personas sin embargo controlaron el poder político el único hay que tener en cuenta que toda Texas hasta las migraciones del siglo XIX no tenía más que dos pueblos que era San Antonio y Corpus Christi y los dos están en la frontera práctica en la actual frontera con México entonces San Antonio los canarios van a jugar un papel de hecho controlaron el poder político de San Antonio hasta 1860 de hecho todavía hoy existe una sociedad descendiente de los canarios que forman una parte importante además de la élite del territorio y que jugaron un papel en el desarrollo del río San Antonio la política de hecho mantuvieron las estructuras del agua aquí como en Canarias las brulas las pipas de agua etcétera todo ese papel esas son y también modernamente con la migración después del exilio cubano pues también lógicamente canarios nos tornaron a Florida y hoy hay en Miami hay un centro un centro canario o sea que eso crea nuevas y muchos canarios de origen obviamente muchos cubanos son de origen canario y eso pues crea vínculos etcétera que se mantienen por respecto a la pregunta del retorno claro el desarrollo del turismo particularmente en las islas orientales de las Canarias el sur de Tenerife el sur de Gran Canaria en los años que entra la grave crisis en Venezuela a partir de los años 90 va a llevar a muchos canarios hijos de canarios pero también muchos venezolanos de origen italiano por la facilidad que tienen los italianos para obtener la nacionalidad pero que para ellos que ya eran nacidos en Venezuela se sentían más identificados con una tierra como las islas Canarias que tenía muchos vínculos culturales evidentemente con su país de origen pues ese factor va a explicar la creciente migración de retornados y digamos de venezolanos en general que va a venir a las islas Canarias que aunque hoy va recientemente pues zonas como Madrid o como Barcelona que no tenían un solo migrante en los años 80 venezolanos y era muy difícil encontrarlos pues han crecido pero particularmente en Canarias y sobre todo en las Canarias occidentales que es la que tuvieron mayor vínculo eso ha hecho por ejemplo islas como el Hierro que prácticamente la población el peso de los venezolanos sea enorme claro una isla que no tiene 18.000 habitantes y que está que la gente migra un peso ahí prácticamente es muy difícil encontrar un herreño que no tenga que no tenga parientes en Venezuela pues son vínculos muy grandes es difícil contabilizar porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos son nacionalizados bien nacionalizados porque también incluso portugueses muchos descendientes de portugueses emigrados en el mundo en los años 50 y 60 también se establecen en Canarias entonces todos los que tienen nacionalidad en el caso italiano además nietos tienen la nacionalidad y por tanto pueden trabajar en cualquier parte de la comunidad europea entonces sabemos exactamente los venezolanos censados que no tienen nacionalidad pero evidentemente el porcentaje de los canarios retornados hijos de canarios y nietos de canarios que tienen evidentemente la nacionalidad española portuguesa italiana es muy grande y eso se puede ver claramente sobre todo en los sectores como por ejemplo el sur de Tenerife el sur de Gran Canaria etcétera o las islas orientales que con el crecimiento del turismo pues han dado enormes posibilidades de trabajo evidentemente y ahí son los sectores donde mayor porcentaje de población se ha establecido Manuel nos dicen los comentarios me comenta Alejandro que le está llegando información bueno primero que te felicitan por toda la exposición digamos la gente está contenta maravillada de lo que el conocimiento del manejo además muy dúctil que tienes del tema y también eso no lo debe decir uno también felicita a los que estamos detrás de Bambalina apoyando este esfuerzo a mí me queda esta ya es una pregunta las cosas que yo he estado preguntándole a quienes retornaron una de las cosas que uno ve es uno el amor por Venezuela que todos sienten es así como eso la octava isla es uno más es un familiar la otra cosa que uno rescata en las en las entrevistas es que siempre mantuvieron o hubo en una parte importante de ellos una relación constante con con Canarias digamos con su ciudad de origen estaban en los centros canarios comían en los restaurantes donde había conejos y papas arrugadas hay hay toda una cultura de relación viajaban cuando pudieron ir económicamente a a Canarias es decir mantenían activos los lazos con los familiares además dejaron atrás familia enviaron remesas que fue una cosa importante para todo esto lleva a otro tema que es el papel de las ciudades en esto que acabas de señalar la gente nunca migró de Madrid claro Madrid tiene un crecimiento económico que ala y además agarra un poco a Canarias descolocada en términos económicos pese a que no está grave en términos de posibilidades Madrid de empleo y eso Madrid ofrece algo más lo mismo ocurre con gente que llegó a Galicia y se ha movido a Madrid que Galicia y Canarias han sido como las dos fuentes de inmigración ¿cómo ves tú todo este proceso el tema de las ciudades el tema de las localidades el tema de las relaciones familiares el peso de la conexión en la decisión de migrar de un lugar a otro de un país a un determinado punto porque la gente no migra al final a España la gente migra a Galicia y dentro de Galicia migra a Lugua a Coruña a Pontevedra o en el caso de las islas migra a un determinado lugar ¿cómo lo ves tú? ¿cuál es tu reflexión dado tu bueno tu enorme conocimiento y trabajo sobre el tema? bien lógicamente las grandes zonas migratorias de las islas pues que muchos retornados han retornado a sus lugares por ejemplo señalo un caso por ejemplo de Icon Icon de los Vinos que es una comarca del norte de Tenerife que tuvo una estrechísima relación con Venezuela desde la época colonial pero que evidentemente de la inmigración reciente mucha gente ha retornado porque han visto por distintos factores se han visto obligados a migrar para su lugar de origen pues lógicamente ahí siguen habiendo unos vínculos muy fuertes y hay muchísima población claro después del tema del trabajo porque también es un elemento decisivo claro muchos icodeses van a trabajar al sur de Tenerife porque hay más posibilidades de trabajo eso crea vínculos pero también los vínculos culturales igual que evidentemente las huellas de la gastronomía canaria sobre todo en el caso hay una palabra que curiosamente se llama en Gran Canaria Sancocho y nosotros nosotros decimos Guisado y Sancocho en Santo Domingo se llama a dos cosas depende del nivel de cocción nosotros no decimos cocción porque porque como para los canarios igual que para los caribeños la C, la S y la Z exactamente igual de casi muda bueno no lo que nos pasa con cazar y cazar para nosotros evidentemente el guisado que se debe precisamente porque Canarias y el Caribe escaseaba el aceite el aceite que es base la cultura andaluza nosotros era un artículo de lujo pues eso hace el papel importante que tienen los guisados como se llama o los sancochos en la comida y ese es el papel y después claro obviamente cosas como el gofio como muchos pescados la cabra toda la cultura de la cabra y el ovejo que procedían de las islas todo eso bueno toda la astronomía y en el caso de Caracas hay zonas hay barrios enteros que se dedican a famoso conejo en salmorejo esa fórmula que no tiene nada que ver con el salmorejo cortobés como es obvio otra salsa completamente pero eso lo que estudiamos Manuel lo que estudiamos o trabajamos en la universidad Simón Bolívar era obligatoria cita para las ventas de conejos y de papas y ensaladas para allá para para como que se llama esa zona vaya de sarteneja para allá por si uno pasaba por debajo de la autopista y iba hacia las ventas de conejos papas y ensalada que era una maravilla y el retorno también la cantidad enorme de cosas que los canarios consumen incluso hasta congeladas como por ejemplo la yuca las arepas el enorme yo me acuerdo que una vez hubo una especie de medio secuestro en una arepera de la cuesta la cuesta es una localidad entre la laguna y Santa Cruz y en la península quedaron extrañados que es una arepera pero claro aquí en Canarias ya desde los años 60 el desarrollo de las areperas casi es una parte importante de la dieta alimenticia o las cachapas todo ese tipo de factores yo me acuerdo que yo me educaba nosotros en Canarias aunque eso se está perdiendo por influencia peninsular decimos jugo y no sumo yo me acuerdo de los jugos yuquerí cuando era niño la propaganda que se hacía en Canarias porque se consumía en los años 60 gran cantidad y eran famosos los anuncios de jugo yuquerí desgraciadamente todos sabemos que ha quedado los jugos yuquerí pero que toda una relación tan grande que nos educamos con la polar con la malta me acuerdo yo de chico igual que veíamos la conchita cubana de la huella la huella la huella la huella venezolana era muy fuerte y eso ha seguido desarrollándose de forma vertiginosa integrándose en muchísimos sitios como el Bahía un criollo son partes ya de una diosincrasia común que se ha creado a lo largo del siglo y que este fenómeno del retorno igual que el retorno cubano de principios del siglo XX ha hecho que incluso no sabemos muy bien y eso nadie lo puede demostrar si el punto cubano surgió en Cuba subió en Canario lo llevaron los canarios a Cuba y lo trajeron para acá porque como todo es una cosa de ida y vuelta y por eso la huella cubana es muy fuerte en las generaciones de nuestros abuelos pues la reciente Venezuela pues está impactando en la cultura la cultura cotidiana de los isleños claro eso que acabas de decir de ida y vuelta yo voy a tener una reunión no sé en los próximos días para continuar con las entrevistas con un músico que trabaja además bajo esa consigna ida y vuelta porque son esos sonidos y la conversación telefónica fue muy muy ilustrativa al final tú no sabes si una folía es de aquí o de allá o como se le ve hasta los instrumentos entonces yo creo que hay una riqueza enorme que redimensiona que es lo que yo creo que como aprendizaje que redimensiona el proceso migratorio el proceso migratorio al final no es ir de un punto a otro sino que es esa relación que agrega los temas de cultura gastronomía inclusión de palabras Cuba no es por casualidad que le llaman los autobuses guagua como le dicen en Canarias entonces digo que allí hay un mundo para la reflexión para la construcción y que rompe los mitos y muchos prejuicios en relación a los procesos migratorios a las estrategias de retorno que creo que hasta ahora no ha funcionado ninguna en el mundo porque al final regresa la gente que quiere regresar haya ley o no haya ley de retorno si era ahí lo importante es que haya condiciones y que la gente lo evalúe como importante al momento de tomar la decisión siempre es una decisión individual irse o no irse Alejandro tú tienes alguna pregunta por allí te acabo de enviar una pregunta que nos envía Manuel Casado te lo pasé a tu whatsapp ok entonces ya la ya la la veo cuando uno quiere ir apuradito le salen las cosas ok dice que si nos puedes decir algo sobre otros españoles no canarios que pudieron emigrar tras el golpe militar del 36 buscando la salida hacia el exilio desde los puertos canarios bueno eso depende a qué zonas claro porque si es a Venezuela o si es a evidentemente todos sabemos el caso archiconocido de la migración del exilio a México también la posibilidad que abrió la República Dominicana que se embarcaron una serie de barcos que los llevaron a colonias lo que pasa que la mayoría de ellos terminó fuera de allí pero bueno porque los llevaron a colonias agrícolas la política de Trujillo de colonización agraria etcétera hubo una a Estados Unidos pero Estados Unidos como no hubo una política de digamos de reconocimiento la gente se buscó los trabajos por donde pudieran encontrarlos porque no se reconoció como tal al exiliado entonces había que buscar como digamos como otro emigrante buscando un cubo de trabajo etcétera en el caso en el caso de Venezuela hubo una emigración lo que pasa es que los gobiernos fueron bastante restrictivos en aquellos momentos los gobiernos militares que existían en aquellos momentos y favorecieron sobre todo una emigración de ideas conservadoras como eran por ejemplo los nacionalistas vascos como los los catalanes etcétera mientras que fueron muchos menos los emigrantes digamos de ideas izquierdas vamos a decir así dentro de esa emigración si me pregunta exactamente el exilio en Cuba también hubo una emigración pero las leyes estaban muy restringidas también en Cuba para eso pero hubo grupos de migrantes que jugaron un papel importante como exiliados si hablamos desde el punto de vista del exilio fundamentalmente fueron esos sectores los que ahora cada país pues lógicamente hubo en Argentina también hubo una emigración de exilios pero no hubo una política como la que tuvo Cárdenas que tampoco fue para todo el mundo sino básicamente para élites élites intelectuales etcétera como la que abrió Cárdenas en México y su influencia en lo que hoy es el Colegio de México en la élite universitaria etcétera no sé si está respondido Alejandro tú tienes alguna pregunta yo tengo miles de preguntas yo también tendría miles de preguntas pero lo que quiero significar es la impresionante memoria que tiene Manuel o sea impresionante o sea ¿me entiendes? o sea es impresionante y el manejo del tema sobre 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 la diáspora canaria es maravilloso además es muy importante porque porque el tratamiento que le da Manuel al análisis si bien es sustentado en datos es un relato es como una aventura uno lo oye y es como una aventura puertos afuera de 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 las canarias y y yo pienso que eso es muy positivo en función de cómo ver una 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 migración una migración una diáspora hacia hacia el mundo como lo tenemos que empezar ya a ver nosotros los venezolanos con más de 6 millones de venezolanos afuera es una aventura entonces entonces nosotros apenas iniciamos en siglo XXI esa aventura en donde de una u otra manera ya nos empezamos a echar los cuentos de esa aventura y en donde vemos cómo está impactando la literatura en en de de venezolanos escritores sobre sobre el tema de la diáspora del 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 desarraigo del del afán de volver o o de tratar de de conseguir acomodos dentro de esas estructuras que nos reciben y en la cual nos estamos integrando entonces el aporte de Manuela me parece extraordinario en función de cómo entender cómo comprender y cómo interpretar esos procesos de de migración en los cuales nosotros apenas estamos ya hace poco tiempo pero en realidad con un impacto sustantivo porque más o menos más del del 15% de la población venezolana ya se encuentra en el exterior 20% 6.700.000 venezolanos en el momento pero a los datos del observatorio Manuel hay muchas preguntas no sé si quieres la reflexión que sugiere Alejandro que a mí me parece que abre puertas para entender primero los venezolanos que se fueron ya nos han dicho a través de los cuestionarios no van a retornar yo creo que además los datos de retorno son más o menos históricos los datos de retorno de las poblaciones migrantes se ubica entre alrededor del 60% no retorna es decir que el 40% podría en un lapso retornar no sé si tú tienes algunos datos más precisos de tus investigaciones sobre el tema del retorno lo que sí es cierto también es que parte de de los retornos que se están produciendo en Venezuela tienen que ver con los países de origen y por eso esta serie comienza este ciclo comienza con las migraciones como éstas se movieron desde Europa y desde el mundo a Latinoamérica a las Américas en general y a Venezuela por un problema de interés personal en particular pero esa reflexión yo creo que nos está dibujando una nueva geografía es decir Venezuela ya no es ya no limita al norte como limitaba antes ni al sur limita como limitaba antes ahorita limita con el mundo tiene otros parámetros ¿cómo ves tú eso? ¿cuál es tu reflexión sobre estos temas? ¿te parecen acertados? ¿está ahí? ¿es un enfoque inadecuado? ¿cómo lo ves? claro el fenómeno venezolano es un fenómeno vamos a decir como el que hubo el caso cubano también con sus vertientes desde el año aunque había evidentemente una migración muy importante a Estados Unidos desde el siglo XIX pero claro después del 59 tiene ya muchos más años el caso venezolano es un fenómeno más reciente y por eso tiene unas connotaciones más 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 todavía están en experimentación porque es un proceso que se va creciendo ¿no? la mentalidad de las personas inmigrantes pues van creando igual que que pasaba en Venezuela en los años 60 con la gente que retornaba para acá pero retornaba como decían con bolívares que valían ¿no? y que y que podían dar ese dinero ahí desarrollando infraestructuras turísticas desarrollando agricultura etc y no el emigrante que viene ya con el impacto del Caracas en el 89 que ese año solo hubo mil retornos mil canarios que retornaron para para las islas ¿no? entonces yo creo que eso poco a poco se irá viendo porque todavía es un fenómeno muy muy reciente ¿no? y hay que ir estudiándolo progresivamente cómo se van adaptando esas migraciones a Estados Unidos esas migraciones a España esas migraciones a Colombia donde hay o a Perú incluso donde hay tantos 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 venezolanos se van a ir describiéndose ¿no? porque todavía es un fenómeno que que no tiene generaciones ¿no? y eso cuando se va porque lo podemos ver en los canarios con los canarios de distintas generaciones y los nietos y los bisnietos eso lo estamos viendo ahora con los nietos de canarios que emigran desde Cuba a buscar posibilidades de futuro aquí y es otra nueva generación yo tengo parientes míos que recientemente acaban de llegar de Cuba o sea eso plantea nuevos dibujaron una historia nueva que yo creo que todavía yo claro yo hablo como historiador y los historiadores siempre hablamos en el largo plazo consideramos que todavía hay que ir redibujando toda esa experiencia ¿no? igual igual que estamos analizando como los distintos exilios cubanos por ejemplo están analizando la realidad de Florida actual y aunque tengo cuatro primos cubanos que viven hoy en Miami ¿no? o sea como todo eso se va reconstruyendo y no lo mismo la migración del exilio de la irrupción de la revolución cubana a la del Marielo o a las más recientes bueno yo no sé si hay más preguntas no 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 puede ser estoy lleno de preguntas aquí no han escrito más no bueno yo no sé si tú quieres decir algo más Manuel yo tengo de verdad hacia qué islas están retornando desde dónde se fueron de cuáles islas salieron la mayor cantidad puede decir uno que hay una orientación por isla y el país digamos que la gente que migró de Tenerife se fue a Venezuela y la que salió no sé de las palmas de Gran Canaria salió a Cuba no sé como en términos de pregunta o alguna direccionalidad geográfica de acuerdo a la isla de origen en la época reciente porque claro cada época tiene sus características hay que partir de una base el 70% de los inmigrantes canarios a Venezuela de la inmigración reciente la de la segunda de la edad del 19 del siglo XX son de las canarias occidentales y ahí en general el peso fue masivo en todas ellas de Tenerife La Palma cada una con su población lógicamente y su impacto en función de su población la Gomera el Hierro etcétera Gran Canaria emigró mucho más por ejemplo Argentina los venezolanos no tienes más que ir a Gran Canaria y ver la cantidad de areperas que hay y ves a Tenerife o a La Palma y ves la diferencia de la noche a la mañana Lanzarote y Fudentura siempre tuvo una tradición migratoria hacia el Uruguay y todavía en la migración reciente pues siguieron todavía hay casas canarias centros canarios y centros descendientes canarios en el Uruguay y el peso de los lanzaroteños los majoreros fue mucho más grande o sea en esas características yo creo que es más la relación por supuesto que a principios del siglo XX todo el mundo emigraba a Cuba y ahí sí los gran canarios los tinerfeños y por eso la huella de Cuba fue muy grande en esa emigración también por el alto índice de retorno que tuvo y en la migración y el retorno actualmente sigue siendo aunque evidentemente hay muchos venezolanos que van a Lanzarote a Fuerteventura porque hay un crecimiento gigantesco recordar que Fuerteventura tenía 100.000 habitantes en los años 80 y hoy supera los 100.000 o sea se ha multiplicado por 10 la población lo cual quiere decir además y el caso de Lanzarote exactamente lo mismo que gran parte de la población no es autóctona lógicamente ahí el peso en el sur de Tenerife ha crecido mucho más aunque las huellas en el norte aunque también hubo una gran emigración del sur la gente de Santiago y de Isora emigró masivamente a Arona emigró a Venezuela pero el peso del trabajo también condiciona y eso pues prácticamente tú vas por las zonas del sur y yo que diferencio sé diferenciar un cubano venezolano de los acentos y todo lo demás pues ves claramente que hay muchísimos venezolanos muchísimos cubanos etcétera quizás en el norte son ya retornados que tienen parientes etcétera es otra cuestión y que más o menos se tratan de establecer yo tengo una ok pregunta tú porque yo tengo otra un interés un interés que es de más allá de ese impacto al cual tú tú hacías referencia Manuel de 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 las areperas que empezaron a surgir en los años 60 etcétera y y esa el tema gastronómico ok pero en función del retorno de hoy de hoy en día donde como bien tú dices es muy difícil llevar o contabilizar eso porque ya los que retornan son ciudadanos españoles que retornan desde Venezuela pero más allá de la arepera más allá de ese de lo de lo visible es posible percibir o sentir o ver una alguna influencia de ese ser de esa personalidad venezolana en en la en las canarias más allá de lo gastronómico esa alguna eso que nos define ese ser venezolano burlón dicharachero que que no creo que esté tampoco muy lejos del canario porque conocía muchos canarios en Venezuela pero se siente eso se percibe una influencia de ese de esa nueva llegada de ese retorno de los venezolanos allá desde un punto de vista cultural más sociológico de interrelaciones etcétera si lo que pasa es que es más complejo de entender porque claro la similitud es muy grande porque claro por ejemplo el tema de la música evidentemente en Canarias siempre ha interesado la música salsa la música todo tipo de los guarápolos son los puntos todo ese tipo de cosas entonces claro muchas veces es difícil diferenciar si eso lo han traído o no lo han traído evidentemente hubo orquestas venezolanas empezaron a desarrollarse en Canarias en esos años pero también los contenidos de las orquestas canarias pues prácticamente digo de los bailes que es una de las cosas que hoy se ha perdido desgraciadamente por el tema del COVID pero que todas las en Canarias no había una fiesta y había pueblos que habían verbenas todo el año entonces eso es claro una influencia de ida la mentalidad del canario siempre recuerdo una frase que decía Jumbo el canario es a la vez abierto y a la vez cerrado como un hombre que la cumbre y el mar están pegados pero claro evidentemente si nosotros nos parecemos nos parecemos mucho más a un cubano o un venezolano que a un vasco por ejemplo obviamente o un castellano que son más cerrados entonces ha creado una nueva mentalidad pero yo creo que es una cosa que está fluyendo pero es muy difícil diferenciar porque son caracteres y mentalidades bastante parecidas ok yo pregunto yo pregunto por otra por otra dimensión el papel si lo has estudiado pero por supuesto has tenido que lidiar con ello por lo menos como información el tema de las asociaciones de canarios en el mundo tienen un peso son muy importantes son una referencia como obligatoria porque yo a mí me preguntaron cuando presentamos el libro sobre las organizaciones de venezolanos y yo no sabía cómo responder porque primero no fue objeto de nuestro trabajo pero al final me di cuenta que nosotros tenemos miles de organizaciones en todo el mundo los venezolanos se organizan ahora llegar al nivel de las organizaciones como el hogar canario en Venezuela que es una referencia con casa piscina o la hermandad gallega por otro lado tú has hecho algún trabajo sobre el papel de las asociaciones de canarios en mantener no sé la cultura las vinculaciones ¿cómo lo ves? el papel de las asociaciones bien bueno hay que verlo por países bueno en el caso venezolano evidentemente hay más de 70 centros canarios en todo el interior de Venezuela y yo he estado en alguno de ellos desde Barquisimeto o Quíbor o incluso Macuto en la costa de Caracas o en Valencia aunque centro hispano pero el peso de los canarios es muy fuerte o en Valle de Pascua o en tantas en Coro en tantos y tantos sitios de Venezuela Villa de Cura fui yo a uno Villa de Cura que también es un pueblo que la presencia canaria fue muy fuerte en la época colonial la la han jugado un papel muy importante en la idiosincrasia en la continuidad de la identidad incluso desde el punto de vista festivo caso por ejemplo en Cagua de las fiestas de la Virgen de las Nieves de la Palma que todavía tienen etcétera en el caso cubano las asociaciones canarias jugaron un papel muy importante ya desde las desde la época de mediados del siglo XIX como un referente para frente a los problemas de explotación y también de identidad y por eso tuvieron una gran prensa y una gran continuidad en Cuba claro después de eso se mantuvo hasta incluso tuvieron un gran centro que hoy es el psiquiátrico de la Habana pero que fue el digamos el hospital canario en Arroyo Naranjo en el extrarradio habanero que tuvo un gran desarrollo y las asociaciones canarias tienen un porto de Cuba claro la revolución las prohibió hasta que vino el periodo especial que ya pues por razones económicas etcétera pues volvieron a reactivarlas y hoy la asociación canaria tiene es la más extensa en toda la isla porque claro una de las características de los canarios es la ruralidad no han vivido siempre en el mundo rural y el peso es muy fuerte por ejemplo en Cabayuán la asociación canaria dio un peso tremendo porque la migración del principio del siglo XX prácticamente la gran mayoría de la población que se dijo al tabaco allí eran isleños y lo mismo yo he visto en Orguín en Jíbara en cualquier parte la red es enorme ¿no? ha crecido extraordinariamente la red en el caso argentino todavía hay tres tuvieron una gran prensa en el siglo XX los canarios se expresaron en medios de prensa y hubo y ahí todavía hoy tres asociaciones cuatro asociaciones canarias que se conservan en Argentina en Uruguay hay un fenómeno curioso que es por un lado las asociaciones de canarios y por otra parte una que es que es importante que son las de descendientes hay un pueblo que se llama una intendencia porque las provincias en Uruguay se llaman intendencias como esa herencia colonial del siglo XVIII la intendencia se llama oficialmente la comuna canaria ¿por qué? porque el peso de los canarios es muy grande allí yo conocí al intendente no todos de origen canario y hay sociedades de descendientes de canarios que ya se remontan a tres a cuatro generaciones pero quieren tener eso es una cosa parecida a lo que pasa en Estados Unidos las asociaciones descendientes que hay en San Bernardo que hay en Baton Rouge que hay en Asunción Parris etcétera que ya son personas que o las asociaciones descendientes de San Antonio que yo me he reunido con ellos y tal y son personas que prácticamente y eso es raro porque en San Antonio que no habla español es que pues había muchos que no hablaban español pero claro son emigrantes sus sus tatarabuelos de 1730 pero han seguido arraigado eso o sea que se da ese doble fenómeno de identidad que es de los canarios hijos de canarios o nietos de canarios que es el caso de Cuba y aquellos que rememoran como una fuente de su identidad primigenia que en el caso de Estados Unidos con el desarrollo de la genealogía es extraordinario ¿no? todos los los de los de San Bernardo los de los de Galveston todos tienen su árbol genealógico y todos saben aunque tengan un apellido británico o un apellido francés tienen sangre canaria en sus venas y ellos quieren revitalizar eso hubo unos años que se paralizó todo eso pero los últimos años ha habido como una explosión de esas y lo mismo lo vemos en Puerto Rico también donde la migración prácticamente se cortó con la con la con la ocupación norteamericana pero pero aunque hubo siempre algunos personajes importantes pero fue ya mucho menor pero que la huella la preocupación por el renacimiento de la identidad canaria en Puerto Rico es muy muy importante y ha creado asociaciones en muchas zonas del país como Mayagüez como Latillo etcétera de la isla que quieren recuperar ese sentimiento y esa identidad común ¿no? que les que les liga a las islas lo cual justifica aún más la presencia de Francisco de Miranda yo creo que ahí lo tendríamos desde San Antonio hasta la Patagonia así que Alejandro tú no sé si tienes alguna pregunta la nueva información no no ya irle agradeciendo a a Manolo la participación decirle que aquí tiene una casa nueva este en el politics center academy en otras iniciativas que estamos comenzando a desarrollar por acá por la Florida en donde el tema del análisis de estudios de las migraciones de las diásporas de sus problemáticas de sus beneficios de su aspecto positivo y de sus aspectos no tan positivos etcétera los estamos colocando en el centro de estudios serios y en donde seguramente en muy buena medida pues solicitaremos la ayuda la colaboración y la orientación de tu parte para 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 adelantar en esos en ese sentido sobre todo por por las los procesos que está desarrollando y profundizando Tomás Paez en 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 la temática básicamente un agradecimiento y muchísimas gracias por por la atención y por habernos acompañado hoy por supuesto un agradecimiento a ustedes por la por las atenciones que han tenido hacia mi persona bueno Manuel y Alejandro Manuel de verdad que un millón de gracias esto para nosotros que estamos comenzando con desde la asociación venezolana de sociología el grupo de migraciones y diáspora para el centro del que está en la universidad en la que el centro que coordina Alejandro con el tema de la migración que lo coordino yo y para el observatorio de la diáspora venezolana este ha sido un hermoso comienzo de el ciclo de conferencias que va a continuar con la diáspora portuguesa en las Américas fundamentalmente por supuesto en Brasil y Venezuela y luego seguimos con la gallega que también igual que la canaria tiene presencia en todo el mundo y en todas las Américas así que yo no sé si despides tú Alejandro todo no despide tú despide tú a todos nuestros quienes asistieron de verdad que mil gracias espero que esta charla como a nosotros a mí en lo personal me ha servido he estado no sé si lo han visto he estado anotando algunos datos yo creo que la reflexión y los aportes de Manuel son indudables quien los invito a leer sus textos sus materiales es catedrático de la Universidad de La Laguna y a todos mantenerlos informados y agradecerles su participación y decirles que vamos a seguir con este ciclo estamos esperando definir fechas pero seguramente en septiembre lo haremos con la migración portuguesa a las Américas y en octubre lo haremos con la migración gallega ya está listo estamos buscando una persona que nos pueda hacer la presentación en español porque muchos de los asistentes hablan español para la migración italiana hemos tenido allí una dificultad pero bueno estamos tratando de resolverla y esperamos tenerlo en noviembre presentando esto la otra es la colombiana que es muy importante no solo porque su presencia en Venezuela sino también su presencia en Estados Unidos su presencia en Chile su presencia en el mundo entonces queremos continuar con la colombiana no hemos conseguido todavía alguien que haga el estudio global tal como lo ha hecho Manuel o lo han hecho otros de los investigadores que estamos invitando que vamos a tener como invitados pero mantenerlos y los mantendremos informados y con la Asociación Venezolana de Sociología y la Asociación el Grupo de Investigación de Migraciones y Diásporas y con el Centro de Investigación de Migraciones y Diásporas de la Florida seguiremos desarrollando vamos a crear ya conformar el equipo con responsabilidades para ir afinando otros detalles y otras acciones que tienen que ver con investigación con publicaciones etcétera etcétera a todos mil gracias a ti Alejandro mil gracias y a ti Manuel un millón de gracias por tu participación y por tu tiempo para poder realizar este evento hasta luego muchas gracias un millón de gracias Gracias.